Yo se quedaba con ti ¿Quién te llamaba a las costas? ¿Los amigas te contaban? ¿Sus sueños de niño? ¿Soy el que me gustó? ¿Quién te prestaba su unir? Sin importar de que el tiempo nos pasara lentamente A celebrar los olvidos Y aunque la vida tal vez nos haya pierdo Por distintos caminos No somos super hermanos Para controlar y cambiar el destino ¿Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren? ¿Soy aquel, el que nunca se fue? ¿Quién te llamaba tu carita en un papel? ¿Quién te llamaba? 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 El que escribía sus canciones seguidme Solía de ti, el que nunca se fue El que pintaba tu carita y tu papá Y mi papá y mi mamá Y el que me ha podido venir Si no siento que sería la actividad Por estar contigo Soy aquel, el mismo de aquel El que escribía sus canciones seguidme Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita y tu papá Mi papá y mi papá Y el que me ha podido Si no siento que sería la actividad Por estar contigo Por estar contigo Gracias ¡Gracias!